Música Este ejercicio es de equilibrio de cuerpo rígido en 2D ¿Listo? O sea, todo esto vamos a tener en cuenta sus dimensiones a la hora de terminar el equilibrio Entonces por eso es importante aquí las medidas Cuando es partícula, cuando es equilibrio de partícula Pues se considera como un puntico sobre el cual actúan muchas fuerzas Y no es importante las dimensiones de las cosas Pero acá sí es importante las dimensiones Entonces dice, una viga horizontal de 6 metros Entonces primera dimensión que hay que tener en cuenta La longitud del tramo BC, mírenlo Esta es la viga, ¿no? La viga BC es 6 metros, ténganlo en cuenta ya El peso de esa viga, lo que pesa esta viguita Si usted la quita ahí, la pone en una balanza, una báscula y la pesa Entonces eso le va a pesar 400 N Una fuerza hacia abajo de 400 N Puesta en la mitad de la viga El peso siempre se coloca en el centro de gravedad Y si la figura es uniforme, pues será en la mitad de ella Listo Gira sobre un pivote fijo en la pared Este es el pivote, el pivote en B Esta viga puede girar O sea, si usted corta el cable Esta viga giraría de esta manera Alrededor del pivote en B Que está ahí en la pared ¿Listo? Si se rompiera el cable La viga está sostenida por un cable En un punto localizado a 4,5 metros de la pared O sea, ¿qué distancia? Vamos a llamar a ese punto el punto D ¿Listo? ¿Qué distancia habría del punto B al punto D? 4,5 metros Porque ahí es donde estoy sosteniendo Con el cable Y sostiene un peso de 1200 N ¿Dónde está el peso que sostengo? En C, miren En C está el peso que estoy sosteniendo Y es de 1200 N ¿Listo? En el extremo derecho Ahí está Pregunta ¿Cuál es la tensión en el cable? Entonces Este cable está haciendo una fuerza ¿Cuánta fuerza está haciendo ese cable? Se tensiona ¿Cuál es la tensión de él? Entonces El primer paso Para esto Es saber que estoy en equilibrio Y ojo Cuando un cuerpo está en equilibrio total Debe cumplir dos condiciones Y es lo que voy a aplicar acá Entonces Si está en equilibrio total Debe estar en equilibrio de traslación O sea No se puede trasladar No puede haber una fuerza Que lo mueva Que lo traslade Ni puede estar rotando Tiene que No haber traslaciones Ni haber rotaciones ¿Cómo me aseguro ¿Cómo me aseguro que no hay traslaciones? Simple Se debe cumplir La sumatoria de todas las fuerzas Me tiene que dar cero Pero para asegurarme Que la sumatoria de todas las fuerzas De cero Cuando estoy trabajando en 2D Me tengo que asegurar Que cuando sume todas las fuerzas Sobre el eje X Tienen que dar cero Y que cuando sume todas las fuerzas Sobre el eje Y También tiene que dar cero Si me cumple con esas dos condiciones Entonces vamos a decir Que ese cuerpo No se traslada ¿Listo? Y que está obviamente En equilibrio de traslación ¿Qué debe cumplir Para estar en equilibrio de rotación? Que la sumatoria De todos los momentos Respecto a cualquier punto En el cuerpo Respecto a cualquier punto Debe dar cero también Si se cumple eso El cuerpo está En equilibrio total ¿Listo? Si se cumple el equilibrio traslacional El equilibrio rotacional Tendré equilibrio total Esas dos cosas Son las que vamos a aplicar Pero ¿Cómo se hace? Hay un procedimiento ¿Cuántos elementos hay acá? Entonces numeremoslos Está el cable Está la pared Está este pasador Está la viga Y está el pesito Que colocamos ahí 5 elementos ¿Sobre cuál de esos 5 elementos Le llegan todas las fuerzas? ¿O actúa con todos Los otros elementos? El 4 ¿Cierto? El 4 actúa Con todos los elementos Porque por ejemplo La pared Solo actúa Con el cable Y con el pasador acá Bueno Bueno Y a través de eso Con el extremo de la viga Pero no actúa Con este peso ¿Cierto? En cambio el 4 Mire Sobre el 4 El 4 la viga Está el pasador Está el cable Llega aquí a la pared Está el peso Sobre ese elemento Es que hay que trabajar ¿Listo? Porque a veces No se sabe Sobre qué elemento Hay que hacer El diagrama De cuerpo libre El cable Kevin ¿El cable está actuando Acá con el pasador? ¿El cable toca al pasador? No Pero no toca al pasador Entonces no te sirve Tampoco toca al peso Simplemente toca a la viga Y a la pared Entonces Por eso es La viga Sobre la cual hago El diagrama De cuerpo libre Entonces el diagrama Ojo mire Cómo hago mi diagrama De cuerpo libre Entonces Acá Aíslo Mi viga Mire que la estoy dibujando ahí Voy a aislar mi viga Y voy a colocar Las fuerzas Tal como actúan Sobre la viga Por ejemplo El cable ¿Qué le hace a la viga? Le hace fuerza Hacia arriba ¿Cómo uno sabe Que el cable Le hace fuerza Hacia arriba A la viga? Porque si cortamos El cable ¿Qué pasa? Se cae Entonces tiene que Estar haciendo fuerza Hacia arriba Para que no se caiga Acá Este pasador Va a hacer dos fuerzas Como este La pared funciona Como un apoyo ¿Cierto? Es una superficie Que sostiene Entonces habrá Una fuerza Que nosotros La llamamos La fuerza normal ¿Sí o no? Que es una fuerza Perpendicular a la pared Pero acá Como está afectando Al pasador Entonces la voy a llamar Una fuerza BX Porque ¿Qué pasa Si usted saca El pasador De acá? Deja el cable Deja todo Pero saque el pasador ¿Qué pasará? Se cae la viga ¿Sí o no? Entonces Esta fuerza Esta fuerza En el pasador También va hacia arriba Porque está evitando Que se caiga la viga Y está evitando Que la viga Traspase la pared Entonces hace dos fuerzas Ese pasador Y tengo que dibujarlas ahí Ahora Me falta El peso Que está sosteniendo Que ya sabemos Que el peso Es una fuerza Vertical Hacia el centro De la tierra ¿Cuánto es este peso? Dice que 1200 newton ¿Sí o no? 1200 newton ¿Qué otra fuerza hay? El peso propio De la viga Que se dibuja En la mitad de ella ¿Cuánto es que bide En la viga? ¿Se acuerdan? 6 metros A 3 metros En la mitad Ubicar el peso De la viga ¿Cuánto es el peso De la viga? 400 newton Y listo Son todas las fuerzas Que actúan Sobre la viga Pero esto que acabé De hacer ahí Ojo Usted no lo va a hacer ahí Usted va a separar La viga del conjunto Y esto que tiene Aquí al lado Mire La sola viga aislada Con las fuerzas Que actúan Sobre ella Esto se llama El diagrama De cuerpo libre Sobre la viga Me faltó una cosita Y es El ángulo Que hay acá No lo coloqué ¿Cuánto ángulo Hay ahí? 53 grados Porque Muy bien Valentina 53 Y 37 Me da 90 Y 90 De esta esquina Allá me da los 180 Que son los ángulos Internos del triángulo ¿Sí o no? Listo Entonces aquí Me faltó el ángulo De 53 grados Y Sobre la viga Es que voy a analizar Las cargas Cómo están actuando Ahí Cuánto valor Deben tener Cada una Para que eso Este en equilibrio Ahora Voy a Aplicar Estas tres cosas Miren La sumatoria de fuerzas En X cero Sumatoria de fuerzas En Y cero Y sumatoria de momento cero Pero Fíjense que Debo colocar un eje X Un eje Y ¿Sí o no? Y justo lo voy a colocar Acá Miren Ojo donde lo voy a colocar Acá voy a colocar Mi eje Y Y acá Voy a colocar Mi eje X ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta fuerza Es la única Que no está Ni en X Ni en Y Está diagonal ¿Qué me toca hacer Si la fuerza Está diagonal Y la quiero En X y en Y? Descomponerla En componentes Vectoriales Entonces recuerden Por la punta De la fuerza Paralelos al eje Y ¿Sí o no? Trazamos una línea Ahora Trazo Por la punta De la tensión De la fuerza Que quiero descomponer Por la punta Miren Por la flecha Una paralela Al eje X Hasta que me corte El eje Y Y justo ahí Donde me cortó A los ejes Ahí voy a dibujar Las componentes De la tensión Las dos componentes Es decir Mírenla Esta Se llamará ¿Qué? Y esta es la otra Entonces decíamos La primera ¿Cómo la voy a llamar? T Y Y esta de abajo T X Y ahora Ojo Escojo un triángulo Que tenga ángulo Pues obviamente Ahí se ve Que tiene que ser El triángulo de abajo Y aquí en la punta De T X Voy a dibujar Nuevamente A T Y Nuevamente dibujo T Y Para que me quede Un triángulo De vectores Si ven Ese triángulo Está formado Por vectores Y ahora Ojo El triángulo Está formado Por vectores Este triángulo Está formado Por vectores Y es un triángulo Rectángulo Voy a hallar A T X Y A T Y Si me dan El valor De la tensión Pues los Hayo estos dos Valores numéricos Si no me dan El valor De la tensión Como en este ejercicio Sino que es incógnita Entonces dejo expresados A T X Y A T Y En función de T Para que me quede Una sola variable Para que no me queden Dos incógnitas Para que no me quede T X Como incógnita A T Y Como incógnita Entonces una sola A partir de estas Las puedo relacionar Con T Más adelante Más adelante Vamos a ver No, no está El ángulo acá No está en posición Estándar ¿Listo? No está en posición Estándar Porque tendría que estar Desde acá ¿Y si uno tomara El otro ángulo? También Puedo tomar El otro triángulo Pero entonces ¿Qué ángulo hay acá? 37 grados Porque 53 y 37 No es ¿Y si uno tomara Más estándar? No es Forma estándar Tiene que estar Desde el eje X Hasta el vector ¿Listo? Bueno, pero ahí podemos Trabajar ese triángulo No hay problema Entonces fíjense T Y ¿Qué cateto es acá En el triángulo? Con respecto a 53 grados Recuerde que el cateto opuesto Lo hallo Hipotenusa Por seno del ángulo Luego Cateto opuesto Pues es T Y Lo hallo Hipotenusa Que es T En el triángulo La hipotenusa Es T Por seno De 53 grados Listo ¿Cuánto es el seno De 53? Señora Bueno Siempre va a ser 53 Te repito Puedes trabajar Con este triángulo O con el triángulo De encima Pero si trabajas Con el triángulo De encima Tienes que trabajarme Con 37 grados Acá O incluso Puedes trabajar El triángulo De encima También Y 53 grados Acá Mira Pero En cualquiera De los casos Que trabajes Siempre vas a tener Que hacer esto Calcular El cateto opuesto Y calcular El cateto adyacente ¿Listo? Bueno Ahora Si el cateto opuesto Fue hipotenusa seno El cateto adyacente Recuerden Es hipotenusa coseno O sea ¿Quién es aquí El adyacente? El adyacente Sería TX Porque ya TY fue el opuesto Mire Que está al otro lado De 53 Fue TY Que está pegado A 53 Es el adyacente TX Entonces ya dijimos Hipotenusa Por coseno De 53 grados Bueno Resulta que Creo que esto Les da Aproximadamente 06 El coseno de 53 Entonces 06 Por T Y el de arriba Les da Aproximadamente 08 08 T Ojo TY vale 08 T TX vale 06 T ¿Listo? Dejo ahí Indicado Porque no conozco T Si conociera Si en el problema Me dieran la atención Pues reemplazaba El valor acá Y obtenía Dos valores numéricos Y entonces Sería otra La pregunta del problema Sería por ejemplo Cuánto pesa Cuánto vale este peso O cuánto pesa la viga Sería otra La pregunta del problema ¿Listo? Bueno Ahora que ya La fuerza que está diagonal Que no están los ejes Están sus componentes Quiere decir Que ahora voy a hacer lo siguiente Mentalmente Ojo Se van a olvidar De esta fuerza Mire No existe No existe Esa fuerza Y solo existen Esas fuerzas Horizontales Y verticales Nada más ¿Por qué? Porque recuerde Que va a ser Sumatoria de fuerzas En X Igual a 0 Sumatoria de fuerzas En Y Igual a 0 Entonces empiece Sumatoria de fuerzas En X Igual a 0 ¿Cuál es? Ah bueno Hacia adelante Positivas Hacia la derecha Positivas ¿Cuáles tiene acá En X O paralelas Al eje X? PX Que sería positiva ¿Sí o no? Porque va para la derecha ¿Qué pasa con TX? Va negativa Porque va para la izquierda Y como solo hay esas dos En X ¿Sí o no? No hay más en X Cierro la ecuación Igualando a 0 Pero ahora Reemplazo TX ¿Cuánto vale TX? Entonces aquí dice TX vale 06T Entonces aquí voy a colocar TX 06 Por T Igual a 0 ¿Listo? Reemplace TX Y esta la llamo La ecuación número 1 Fíjense que en esa ecuación Me quedaron dos incógnitas BX ¿Cierto? La fuerza Que está haciendo La pareja La viga Y La tensión del cable Pero no conozco Ninguna de las dos No puedo hacer nada más ahí Bueno Lo siguiente Pues ahora Me voy a hacer Sumatoria de fuerzas En Y Igual a 0 ¿Sí o no? Y veo en mi diagrama ¿Qué fuerzas hay verticales? Recuerden que esto ya no cuenta Porque ya están las dos moradas Que lo representan Fuerzas verticales Lo que va subiendo Entonces aquí coloco Lo que va subiendo Positivo ¿Cuáles van subiendo? BY Y TY Son las dos verticales Subiendo ¿Quiénes van bajando? Los dos pesos Entonces ¿Qué colocaré acá En la ecuación? BY Más TY Menos 400 N Menos 1200 N Y como no hay más Cierro la ecuación Porque cuando la sume todas Aquí dice Cuando la sume todas Igual es a 0 Entonces cierro la ecuación Igual es a 0 Pero ahora Fíjense que yo puedo Sumar estas dos Y Ya tengo TY De arriba Esta TY La conozco Miren TY Aquí está TY 08T Entonces ¿Qué me queda? BY Más 08T Menos 1600 N Igual 0 Y esta Será mi ecuación Número 2 Entonces ya tengo Un sistema De dos ecuaciones ¿Será que tengo Solo dos incógnitas? ¿O tengo más? No conozco BX Que es la fuerza Que le hace la pared A la viga No conozco La tensión del cable ¿Conozco La fuerza BY Que es la que está Haciendo el pasador Para que no se caiga La viga por este lado? No Ni la tensión del cable ¿Cuántas incógnitas Tengo en esas dos ecuaciones? 3 Todavía no puedo solucionar Toca Ir a buscar otra ecuación ¿De dónde Buscaré otra ecuación? La sumatoria De momentos De rotaciones Alrededor del punto Que yo quiera Pero Aunque yo lo pueda hacer Alrededor de cualquier punto Hay un punto Que es el más conveniente Donde hayan Más incógnitas ¿Cuál es el punto Que tiene más incógnitas? Recuerde que las incógnitas Son BX BY La fuerza que hace La pared de la viga La fuerza que hace El pasador Para sostener la viga Y la tensión Del cable ¿Dónde hay más incógnitas? En el pasador Aquí En el punto B Entonces lo más Conveniente Es hacer Sumatoria De momentos Alrededor del punto B Igual a cero Y miren ¿Por qué? Rotaciones Alrededor de B ¿Cuánta rotación Genera BX Alrededor de B? Nada No genera rotación Porque la distancia Que hay Entre el punto B Y Donde está aplicada La fuerza BX Pues es en el mismo punto Entonces la distancia Sería cero Luego no genera rotación Igual B ya está aplicada En el punto B No genera rotación Porque están aplicadas En el punto De rotación Entonces fíjense Que como no genera rotación Eso sería cero Y ahí ya no hay incógnita Dentro de la ecuación Ahora Seguiría para TX y TY ¿No? Porque estas dos Ya no se tienen en cuenta Esto ya no se tiene en cuenta Recuerde que Esto Está reemplazado Por TX Y por TY Entonces Ya evalué TX Seguiría para TY ¿Cuánto momento Genera TY? Entonces recuerden Línea de acción De la fuerza Pues sería una vertical ¿Sí o no? Porque la fuerza es vertical Una línea Perpendicular A esa vertical Pues será una horizontal Que vaya Desde esa línea A una perpendicular Que vaya a esta línea Al punto de la rotación Vamos a colocarla acá Será esta línea Que vamos a trazar acá La línea que estamos buscando Es esta línea Café Naranja ¿No? Naranja Esa línea ¿Cuánto es la longitud De esta línea? ¿4.5 metros? Sí Porque aquí dice Que ese cable está A 4.5 metros De la pared Entonces será Ojo que ya estamos Con momentos Será la fuerza Que es TY Por 4.5 metros La rotación El sentido de giro Pase por encima De TY ¿Rotando alrededor De quién? Aquí usted me dijo ¿Rotando alrededor De quién? De punto B Entonces pase alrededor Entonces pase alrededor De TY Rotando alrededor De B ¿Cómo sería esa rotación? ¿Y las rotaciones Antiorarias son? Positivas Listo La siguiente rotación Miren Miren Ya va lo de TY TX ¿Quién sigue? La de 400 Entonces la siguiente rotación La de 400 400 La fuerza Línea Perpendicular Que vaya desde la de 400 Hasta el punto B ¿Cuál será esa línea? Esa Sí señora Muy bien Esa será Esta línea Azul agua marina ¿Cuánto mide esta línea? 3 metros Porque es el peso De la viga Y está en la mitad Entonces acá Vamos a multiplicar Por 3 metros Listo Por 3 metros Ahora El sentido De la rotación Pase por encima De la carga De 400 Rotando alrededor De B Hágalo mentalmente ¿Sí o no? Paso por encima De la carga De 400 Rotando alrededor De B Será así Esa rotación Es Negativa Porque es horaria La siguiente Será 1200 Newton ¿Por cuánto? Que ya sería Toda la longitud De la viga ¿Cierto? La línea Perpendicular A la carga De 1200 Que va hasta el punto B Será toda la longitud De la viga 6 metros ¿Y cómo será La rotación? ¿Positiva o negativa? Negativa Muy bien Porque miren Rotando alrededor De B Será así Negativa Como ya no hay No hay más Fuerzas Pues ya no pueden Haber más Rotaciones Tampoco Cierro la ecuación Igualando a 0 Pero ahora Fíjese Ty la conozco ¿Cuánto vale Ty? 0.8t Entonces aquí abajo Puedo escribir Ty vale 0.8t Esto por 4.5 Y de una vez Fíjese que yo puedo Hacer estos dos 1200 Y 7200 ¿Cierto? Eso me da Menos 8400 Pasaría al otro lado Como 8400 Newton Por metro ¿Sí o no? Listo Y de acá Fíjese en que Despejo T T es igual A 8400 Newton Metros Señora Los 3 metros Recuerda Que Este peso Se coloca En la mitad De la viga Y que la viga Mide 6 metros Mide 6 metros Entonces Los 400 Se colocan En la mitad 3 metros Y esos son Los 3 metros Sobre 0.8 Por 4.5 Metros Por el lado De las unidades Pues cancelo ¿Cierto? ¿Cuánto me daría La tensión? 2.333.34 La tensión De la viga La tensión Del cable Perdón La tensión Del cable Que sostiene La viga Esa era La pregunta Del problema Y ahí está La respuesta ¿No? Lo que pasa Es que yo Aproximía Aquí a 0.6 0.8 El seno Y el coseno Entonces por eso No me da Tal como Acá La aproximada Ahora ¿Qué pasa Si me dijeran Que cuánta fuerza Hay en el pasador? Para hallar La fuerza Del pasador Sería muy sencillo Fíjense En la ecuación 1 Miren La ecuación 1 Si yo Encontré La tensión ¿Cierto? Y la reemplazo En la ecuación 1 ¿Qué despejaría? Bx Y si ya Encontré La tensión Y la reemplazo En la ecuación 2 ¿Qué encontraría? Bx Hagámoslo Bueno Al reemplazar Entonces obtuvimos Bx 1400 ¿Cierto? Y Bx Minus 266 ¿Cómo así Que negativa? ¿Por qué negativa? Exacto Quiere decir Que esta Bx No va en esta dirección Que yo la dibujé Bx Está actuando Hacia abajo Ojo Miren Bx Está actuando Hacia abajo ¿Y eso será lógico? ¿Será lógico Que Bx Actúe hacia abajo? Pues miren Lo que pasa Es que este peso Es tan grande Y genera un momento Tan grande Que Fíjense ¿Qué le hará? Este cable Será como Una especie De apoyo ¿Sí o no? Como una especie De pivote Y este extremo Trata de rotar En este sentido Si la viga es rígida ¿Qué le pasará A este extremo? ¿Tratará de rotar ¿En qué sentido? Trataría de rotar Así ¿Sí o no? ¿Qué tiene que hacer El pasador? Generar una fuerza Hacia abajo Generar esa fuerza Hacia abajo ¿Sí o no? ¿Para qué? Para producir Una rotación En este sentido Y esta rotación Es la que va a anular Esta rotación ¿Listo? Y por eso Es que me está dando Negativa Ahora Ojo que hasta el momento Tengo halladas Bx, By Por ejemplo Si yo fuera a diseñar Ese pasador A calcular el diámetro De este pasador Yo tengo que saber El valor total De la fuerza B acá ¿Cuánta fuerza B? Entonces Como aquí yo tengo Bx y By Pues sencillo Mírenlas acá Por Pitágoras ¿Sí o no? Recuerden Usted simplemente Traza una punteada Acá Traza una punteada Acá ¿Sí o no? Y puede armar ¿A quién? Puede armar Su triángulo rectángulo Pero ¿Quién queda En la hipotenusa? ¿Quién quedará En la hipotenusa? La fuerza B Porque estas son Porque estas son Las componentes Bx y By De la fuerza B Ahora Por Pitágoras Pues fíjese que Esto es Bx Este lado Esta longitud sería Bx y By ¿Sí o no? Y si el triángulo Es rectángulo Y tiene los dos catetos Bx y By ¿Cómo hay A la hipotenusa? Pitágoras ¿Cierto? B es igual A la raíz cuadrada De 1400 N Al cuadrado Que es Bx Más No hay necesidad Es negativo ¿Cierto? Porque Al elevarlo al cuadrado Me queda positivo Entonces vea 1425,15 Esa es la fuerza total Sobre el pasador Si me dijeran Que qué ángulo O sea Realmente En esa dirección No va la fuerza ¿No? La fuerza va En esta dirección Sobre el pasador Va en esta dirección O sea La voy a copiar Miren Y la voy a pegar E irá realmente En esta dirección Sobre el pasador Actuando así ¿Listo? Una parte de la fuerza Sostiene A la viga Ahí sobre la pared Y otra parte de la fuerza Evita la rotación ¿Listo? Y ahora ¿Qué ángulo formará? Entonces tendré que hallar Este ángulo aquí Alfa ¿Sí o no? ¿Cómo halló alfa? Pues tangente a la menos uno Alfa igual ¿No? Alfa igual a tangente a la menos uno De BY Sobre BX 10.78 grados Esa es la dirección En la que está actuando La fuerza B ¿Listo? Que está sosteniendo ahí A la viga La dirección en que actúa Esa fuerza Que si quiero el ángulo En posición estándar Ya sabemos que Si alfa me dio 10.78 ¿Cuánto me dará Teta? Pues teta Será igual a qué? 180 grados Menos 10.78 grados O sea Teta igual a qué? A 169.2 grados Y fíjese Ahí quedó resuelta Se dice que quedó resuelta Toda la parte estática Del ejercicio ¿Listo? Todo como deben estar Las fuerzas Para que todo esté En equilibrio De traslación Y de rotación Y de rotación